y en esta oportunidad me vine a la sede de misión sonrisa el algodonal acompáñame en este trabajo especial y te vas a enterar de cada una de las especialidades en materia odontológica que se atienden en este espacio al llegar lo primero que tienes que hacer es agendar tu cita luego te entregan la tarjeta de control de citas con el número de historia contarás con un ambiente impecable y un personal de salud dispuesto a atenderte la misión sonrisa es un servicio que ofrece todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de un paciente a nivel de boca aquí se realizan todos los tratamientos que haya de hacerse una persona a nivel dentario y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de los pacientes que eventos parciales o eventos totales es decir que realizamos prótesis removibles y lo que tipo talla este es el objetivo principal de la misión con rica rehabilitar un paciente con problemas eventos agradecido al presidente maduro a la ministra de salud y a todos los entes gubernamentales de verdad queremos que esto sea de esta forma mejorando aún y llegando a las personas los técnicos dentales son los encargados de realizar las prótesis una vez que ya la voz está saneada y dan la orden de la impresión se cita el paciente acá se le toma una impresión luego vienen otras citas sucesivas donde se elabora un rodete para tomarle las medidas luego viene el proceso de enfilado en cera se afinan todos los detalles para ajustarla y luego si viene el proceso de cocción de la de la prótesis ventana para después tallarla pulirla y adaptarla al paciente todo esto y mucho más lo vas a encontrar en el centro de atención odontológica integral misión sonrisa juntos por cada latido juntos por cada latido todos los detalles